Le platico. En esta etapa, al inicio de la transición de poderes en el Estado, las autoridades deben priorizar que se garantice la seguridad, la paz y la tranquilidad, sobre todo por el incremento a últimas semanas de los hechos de violencia, inseguridad y delincuencia. Esto lo dijo el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. Enfatizó que la obligación actual del gobierno de Salvador Jara es lograr el tránsito de un estado de inseguridad a uno de seguridad, donde los ciudadanos puedan esperar una respuesta pronta, eficaz y honesta por parte del Estado frente a cualquier situación de violencia y delincuencia. El líder del Sol Azteca destacó que Silvano Aureoles, gobernador electo, está demostrando su gran preocupación por el tema de la seguridad de los michoacanos. Por ello, se reunió con el general Felipe Gurrola Ramírez para tratar asuntos relacionados con este tema. Asimismo, agregó que la responsabilidad del actual gobierno, el de transición, el de Jara, es garantizar la tranquilidad y desplegar toda actividad social tendiente a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de sus derechos constitucionales. Toda persona tiene derecho a la seguridad. Por ello, el diseño, implementación y evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana en la entidad tienen que estar definidos por la responsabilidad del Estado, evitar las alteraciones al orden social y, por el contrario, desplegar toda actividad social tendiente a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de sus derechos constitucionales, subrayó Torres Piña. Añadió que, en especial, la atención se debe centrar en los municipios de la Tierra Caliente, en Morelia y en la franja limítrofe con el Estado de Jalisco. Mensajes de texto que usted puede, debe enviar con sus comentarios, por favor, los estamos esperando a través de su teléfono celular con la función de WhatsApp. Hágalo, por favor, al número 44 31 11 76 53. 44 31 11 76 53.